Hola a todos, mi nombre es Véronica Angé. Espero que estén muy bien. En los últimos días vi un montón de fotos antiguas en Facebook. Creo que hubo un nuevo challenge o no sé qué cosa de poner una foto antigua de sí misma. Entonces yo empecé también a ver mis fotos antiguas y encontré mi carpeta de Perú 2016. Y tuve bastante placer viendo esas fotos. De verdad, eso me trajo recuerdos. Me puse bastante nostálgica y empecé a mandar esas fotos a mi amiga Rus, que ustedes conocen muy bien. Y ella también me mandó fotos de su primera vez a Perú. Dios santo, hace tiempo que está aquí. Bueno, mis fotos datan de 4 años y sus fotos de ella, su primera vez a Perú, datan de 9 años. Entonces hemos empezado a hablar de eso, de cómo es que llegamos aquí, cómo fue nuestro primer viaje en Perú, nuestras primeras impresiones del país y todo eso. Y decimos, creo que sería una buena idea también contar eso a nuestros suscriptores. Porque en realidad ustedes saben que estamos aquí, pero no saben realmente lo que hemos opinado del país a nuestra primera llegada aquí. No saben tampoco lo que nos sorprendió y cosas así. Entonces decidimos, en mi canal, bueno, les voy a contar cómo fue esta primera vez, mis primeras impresiones del Perú. Y también en el canal de Rus, después de este video, pueden pasar a su canal y van a saber también esta historia de una rusa en Perú por primera vez. Será bastante divertido. Así que empezamos. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, creo que algunos de ustedes ya saben que mi primer viaje en Latinoamérica fue en Panamá. Y de verdad que este viaje cambió bastante mi manera de ver las cosas, de ver la vida y todo, porque me di cuenta que realmente necesitaba eso, una cultura, no sé cómo podría decir, caliente, entre comillas, pero cálida, que la gente alegre, el baile, la música. Este ambiente siempre festivo así. Entonces, este viaje me gustó muchísimo. Y después de eso, una vez que regresé a mi país, pensaba, ok, tengo sí o sí que visitar otro país de Latinoamérica porque me encantó. Fue realmente una experiencia increíble y quiero conocer más de Latinoamérica. Entonces pensaba, bueno, ¿a dónde me podría ir? Y el país más conocido, bueno, para nosotros los canadienses, el país que más conocemos en Latinoamérica es Perú. Entonces, sin saber tanto del país, obviamente conocí así el nombre, el Machu Picchu, las llamas, cositas básicas así, pero pensé, sí, vamos a ir, vamos a descubrir este país, hablan español, así que todo bien, porque tenía realmente una fijación por el español, no sé por qué, es un idioma que siempre me atrajo las canciones en español, escuchar a la gente también hablar español, siempre era algo muy atractivo para mí. Entonces, decidí de viajar hacia Perú cuando tendría mis vacaciones de la universidad, pero lo que pasa es que ya no vivía con mis padres, pero igual yo sabía muy bien que muchas veces los países del norte o los países que están más desarrollados, donde hay más seguridad, tienen tendencia a pensar que Latinoamérica es súper peligroso, que hay drogas, etcétera, etcétera, por las noticias que vemos en la tele. Entonces, yo sabía que si iba a decir a mi madre, ¡Mami, me voy a Perú sola! No iba a estar muy feliz y muy segura. Entonces, lo que pensé, bueno, voy a ver quién puede ir conmigo, pero yo era como la única con esta fijación por Latinoamérica cuando mis amigas querían viajar a Europa. Entonces, al final, encontré a una amiga que quiso hacer el viaje conmigo. Ella nunca había viajado, era su primera vez, de hecho, tomando el avión y todo. Yo había hecho solamente mi viaje a Panamá y unos viajes en Estados Unidos, Canadá, nada más que eso. Entonces, decidimos de empezar a planear este viaje. Y, bueno, yo buscando en internet había hecho un itinerario que nos iba a llevar desde Lima hacia Cusco. Entonces, el famoso itinerario que la mayoría de los turistas hacen para ver esas maravillas que hay aquí en Perú. Puedes pasar en muchas ciudades fabulosas, ver muchos paisajes, probar mucha comida diferente, hasta llegar a la maravilla del mundo, que es el Machu Picchu. Entonces, había hecho este itinerario, viendo unos hoteles y todo eso. Y como buena canadiense, prever todo antes y sobre todo como uno de mis primeros viajes casi sola, como solamente dos personas, no era un grupo nada, no era organizado. Entonces, viendo qué hotel, qué hacer y todo como bien planeado. Entonces, me acuerdo todavía que tomamos el avión el 17 de agosto, mi amiga y yo. Ella vino a recogerme, teníamos una mochila, era la primera vez como viaje de backpacker. Ya nos vamos mochileras y nos vamos a descubrir Perú. Entonces, lo que pasó es que nosotras, bueno, mi amiga no quería llegar de noche a Perú porque todos los vuelos desde Canadá llegan de noche. Y mi amiga dijo, no, yo no quiero llegar de noche a Perú, qué peligroso y todo. Yo ya estaba más relajada porque había viajado a Panamá y un poco también inocente, que todo es bonito en el mundo, nadie es malo y todo. Entonces, ya está bien, está bien escala. Entonces, nuestra escala fue en Panamá, pero una escala de 20 horas, como una vaina, muchísimas horas. Tuvimos que dormir en el aeropuerto, en el piso, que nada gracioso, pero bueno. Pero sí pudimos, pude viajar en Panamá, pasar un día más en la capital. Entonces, ya conocí un poco porque el año anterior había ido. Y finalmente tomamos el vuelo al día siguiente, el 18 de agosto del 2016, desde Panamá City hasta aquí, Lima. Entonces, llegué al aeropuerto de Lima y obviamente, bueno, todo en español y todo. Ya me gustaba ver todas esas cosas en español. Mi español en este momento era bastante malo, pero yo pensaba que era la queen del español y sabía decir cómo estás y cuánto cuesta y yo pensaba, ya, voy a ir a Perú, voy a hablar con todos y ya. Y obviamente, nosotras no íbamos a tomar cualquier taxi porque los taxis son peligrosos. Bueno, es un poco verdad, sí, pero nos dicen eso como que no tome esos taxis que hay afuera y todo. Entonces, no conocíamos la ciudad tampoco y es por eso que habíamos tenido un trato con nuestro hostal de mochileros para que vayan a recogernos. Entonces, vinieron a recogernos desde el aeropuerto hasta Miraflores por 30 dólares. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Ahora sé que, Dios mío, es muy caro. Pero bueno, fuimos con este taxi y de verdad, la primera vez en el tráfico del Callao, Dios mío. Estaba asustada, estaba ahí abrochando obviamente mi cinturón, pero mirando casi como con las puertas así todo el rato. De verdad, no podía creer y lo peor es que eran como las dos y la una por ahí que saben muy bien que a la una de la tarde no es el infierno como a las seis o siete de la noche. Pero aún así, de verdad, tenía mucho miedo. Pero cuando estuvimos después en la Costa Verde, ver el mar, yo estaba como ¡Wow! Ver el mar, todo eso era hermoso. No podía creer una carretera con el mar al costado, era súper hermoso. Pero bueno, en este momento era agosto, entonces era bastante nublado, pero yo pensaba, ¡Ah! Es porque va a llover. Bueno, me... después de eso supe que en Lima nunca llueve, pero en este momento no sabía. Entonces, estuvimos en el taxi y el taxista tenía las canciones como canciones de reggaeton, tenía Ozuna, ¿ok? Y yo, ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Quién, quién! le decía para saber quién cantaba. ¿Quién, quién, quién? Y me enseñó el CD y yo tomando fotos para saber quién era este cantante tan bueno. Pero hay que saber, ok, yo no entendía las letras en ese momento. Y obviamente las canciones de reggaeton, como quieras bailar, el beat es muy bueno, entonces ya. Y ya, finalmente llegamos a nuestro hostal de mochileros que era obviamente en Miraflores, porque todos nos dicen, quédate en Miraflores, todo eso. Y salimos a caminar y yo veía la temperatura, ¡Ay! 16 grados, caliente. Y también pensaba, yo me voy a América del Sur, vestidos, sandalias, todo es caliente, caliente, playa, sol, mar, todo, ya, 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 sin problema. Entonces me pongo mi vestido, salgo a la calle y ¡Uh! Hacía un poco frío. Pero para una calentiencia igual, en este momento no sé, normal. Como obviamente si hubiera tenido una casaca o algo me lo hubiera puesto, pero no tenía porque estaba en el sur. Y después de eso, si caminamos en la ciudad y me daba cuenta que todos tenían como sus chalinas, chaquetas, todo eso. Y bueno, la gente me miraba como, Dios santo, debe venir del norte ya con su vestido. Y obviamente nos fuimos a uno de los atractivos más famosos cuando escuchamos Miraflores, el parque Kennedy. En ese momento, cuatro años atrás, habían gatos por todos lados. Y yo soy realmente una crazy cat lover, entonces me pasé como creo tres horas con esos gatos en el parque. De verdad, estaba bien impresionada de ver que pensábamos como que ¡Ah! Que se haga muy diferente porque obviamente es esta América del Sur y todo. Pensaba tener un choque cultural más grande que eso, pero al final viendo esos edificios, viendo las tiendas y todo, pensé ¡Ah! Es una gran ciudad de verdad como cualquiera. Lo único es que obviamente sus casas me parecían muy diferentes porque yo estaba acostumbrada a casas de madera. Entonces de ver como casas con cemento y sobre todo las rejas, cada casa tenía una reja. Yo no entendía por qué. Bueno, me enteré después de por qué las casas tienen rejas, pero en ese momento no sabía por qué. Y sí, eso me parecía bastante diferente. También que las casas están todas pegadas. Una costada y la otra, como no se puede pasar entre las casas porque todas están como así, compactadas. Y ya, entonces pasamos un día en Lima, pero al día siguiente teníamos un bus que iba a recogernos y con este bus íbamos a hacer el trayecto desde Lima hasta Cusco. Entonces el bus vino a las seis de la mañana y la primera parada era a la Cruz de Chorillos, ver el Cristo. Entonces ahí vi la ciudad y dije ¡Qué bonito! Esas casas en las montañas, el mar Dios santo, ya me quería mudar. Ya, ya está. Y de verdad que estaba muy impresionada. Nos tomamos un montón de fotos y todo. Después nos fuimos a Chincha, ahí vimos el túnel de los esclavos, encontré eso muy interesante, estaba bastante impresionada. Y en esa ruta vi mi primera mototaxi. Para nosotros, nosotros llamamos eso tuk-tuk, como las mototaxis de India. Y yo, ¡oh, mira! Mi amiga se llama Karin. ¡Karin, Karin, mira, mira! Un tuk-tuk, un tuk-tuk. Y tomaba fotos, estaba en el bus, pero tomaba fotos de las mototaxis y estaba como ¡Tenemos que hacer eso! ¡Tenemos que hacerlo! Y bueno, más tarde en el viaje lo hicimos por primera vez, pero todavía porque estábamos en el bus. Entonces llegamos después de eso a Taracas y por primera vez pude ir al mar. Me pongo mi bikini toda lista para entrar en el mar, Dios santo. Me puse un dedo de pie en el mar y ya fue, no quise meterme, era demasiado frío. Pero igual nos sentamos ahí para ver el atardecer. Habían unas niñas que vinieron para vendernos chocotejas y para mí era como ¡Dios mío! ¡Qué raro que la gente se acerca para venderte cosas! Pero estaba feliz porque, Dios mío, estoy sentada y me traen comida. Ya, ¿qué pedir? ¿Qué más pedir? Entonces probé mis primeras chocotejas ahí. Y después nos fuimos a un restaurante para comer. Y yo no conocía, obviamente, cuando tienes una carta y no tienes ninguna foto, no sabes qué comer. Entonces vi arroz mariscos, bueno, pensé, arroz yo sé que es rí, en francés es rí, mariscos yo sé lo que es. Ya, voy a pedir eso, me gustan los mariscos. ¡Uf! Una historia de amor empezó ahí, Dios santo. Y después de eso, todos los días estaba comiendo arroz con mariscos. Pueden imaginar que a mi primera vez en Perú nunca comí ceviche. Nunca comí tampoco cuy, estaba comiendo puros arroz con mariscos, de verdad. Comí un lomo saltado y una vez también alpaca, había comido alpaca, no sé cómo, no me acuerdo, sopa de quinoa, cosas así. Pero puros arroz con mariscos, ¿eh? Me encantó. Y de poder tener mariscos tan frescos, este sabor, esta sazón, me encantó. Entonces, después de eso, el día siguiente nos fuimos a Huacachina. Y yo dije, ¿qué? Son como, no sé, creo que son dos horas más o menos de Paracas a Huacachina y estábamos en un desierto. Un desierto. ¿Cómo puede ser que yo estaba en el mar, ahora estoy en el desierto? Es increíble. Y vimos como, bueno, este desierto con esta oasis en el centro, hicimos sandboard surfing. Y los tubulares también, de verdad que la pasamos genial. Y dije, sí, está caliente el sur. Y ahí sí, usé mis bikinis y todo, estaba bien feliz. Y de verdad, me encantó Huacachina. Fue súper bonito y sí, pasamos como dos días ahí. Después, nuestra otra parada con el bus, nos fuimos hacia Arequipa. Entonces, en este trayecto, obviamente el trayecto es bastante largo. Y ahí sí descubrí los trayectos de Perú, pues, que son como unos, no sé, 500 kilómetros. Pero al final esos 500 kilómetros, que en Canadá serían como cuatro horas y media manejando. Aquí son 20, no, como unas, más de 10 horas. Entonces, y de verdad, como descubrí lo que era de manejar con las curvas así. Y descubrí la utilidad de tener gravol. Sí. Bueno, para hacer la historia corta. Después de eso, sí, paramos en Nazca para ver las líneas de Nazca. Y yo estaba pensando, Dios santo, qué país maravilloso. Tiene de todo. Y una historia tan rica, de verdad, una riqueza, es increíble. Y después de eso, bueno, al final llegamos al día siguiente, como pasamos toda la noche en el bus, y llegamos hasta Arequipa. Dios mío, Arequipa, tan elegante, este blanco, las piedras en la calle, otra cosa. Es como todo diferente. Y descubrí esta famosa comida también arequipeña. A este momento probé mi primera chicha morada. Me gustó bastante. Pero sí, en Arequipa también comí arroz con mariscos, como en un restaurante, otra vez. Nos fuimos hacia el Cañón del Colca. Vi mis primeros condores. Vimos como tres volando. Era increíble el paisaje. Y también hicimos una parada en este tour. Y vi mi primera alpaca. Dios santo. Es que nosotros, los del norte, tenemos una fijación para esas famosas alpacas, llamas. Y pensamos que veniendo aquí a Perú, vamos a ver en todos lados. Yo estaba buscando mis llamas, desde Lima hasta Huacachina, pasando por Paracas, todo. Yo estaba buscando esas llamas. Y nunca había visto hasta llegar a Arequipa. Por fin vi en el camino para ir hacia el Cañón. Esas famosas alpacas. Y obviamente pagué para tomarme la foto con esta alpaca y publicarla al coque en mi Instagram. Y también en la ruta vi un niño tan lindo. Estaba así con su chullo, con las montañas detrás y una alpaca a su costado. Y dije, qué bonito. Y al niño como le pregunté si podía tomar una foto. Y me dijo, sí. Entonces tomé una foto. Y, oh, qué lindo este niño. Y después me hace eso. Yo dije, oh, peace. Peace, niño. Y el niño me mira. Dos soles. Peace, niño. Yo también voy a hacer eso. Ya. Ok, entonces sí. Vimos el Cañón. Fuimos en las aguas termales. Dios. Es maravilloso, de verdad. Esas montañas. Dios mío. Hasta ahora, cada vez que vamos por Arequipa, que vamos en la sierra, en Cusco, estoy fascinada con esas montañas. Es maravilloso. Entonces, después de Arequipa nos fuimos hacia Puno. Entonces yo pensaba que Arequipa era frío. Pensaba. Hasta llegar a Puno. No entendía que en los hostales, en los restaurantes que no haya calefacción, no entendía. Pero hace tanto frío, ¿cómo la gente hace para vivir? No sabía. A pesar de este frío, de verdad que estaba bien triste con mis vestidos. Estaba literal en Puno con un vestido, ¿eh? Se pueden imaginar. No es broma. A pesar del frío, de verdad que me gustó muchísimo descubrir las islas de los Uros también. Ahí es donde hicimos nuestro primer tour de mototaxi. Increíble. Era un atractivo. Estábamos así con el celular grabándonos. Haciendo Snapchat en ese momento. Teníamos Snapchat. Riendo. No será increíble. La vida bella, vida loca, todo. Y también en Puno fuimos a una cena donde habían personas con unos trajes típicos, con la música de la sierra. Tocando, bailando. De verdad, eso cambió mi vida. Me encantó. Me compré un CD después y cada vez que estaba en Canadá ponía la música de El Condor Pasa. Y todas esas canciones de verdad que me gustó al toque. Lo escuché y dije, wow, esa música increíble. Y de verdad me gustó muchísimo, muchísimo Puno. Y después de eso volví como una vez más en otro viaje, pero sí para visitar Isla Taquile, etc. Pero eso es para otra historia. Entonces, después de Puno, el punto culminante de nuestro viaje era Cusco. Llegamos a Cusco y de verdad, boca abierta como, wow. ¿Cómo se puede? Cada ciudad, cada una era maravillosa. Yo pensaba ya haber visto el paraíso, pero llegando a Cusco era Dios santo, increíble. Esta arquitectura, la historia de los Incas, aprender más de la cultura, increíble. Me encantó todo. Y bueno, pasamos muchísimo tiempo caminando por todas las calles, todo lo que se podía. El barrio San Blas, sus colores blanco, azul y todo. Era fascinante. Y lo que más nos gustó, no sé, no pueden imaginar los turistas cuando ven esos mercados. Por ejemplo, el mercado San Pedro, Dios mío, nos volvemos locos, locos. Nos compramos una maleta, una nueva maleta para llenar eso de chompas, de esas llamitas, de llaveros, de todos los guantes, todo lo que hay, las bufandas, es maravilloso. Me compré como cuatro bufandas en ese momento. Me encantaba. Y estábamos como locas de ver todas esas cosas tan chéveres. Y yo con mi chompa así, como modelo en Cusco. Y está como, qué raro, los peruanos no tienen eso. Y después descubrí que eran realmente ropas de turistas, como muy pocos peruanos tienen eso. Pero de verdad que cuando llegué a Canadá con esas chompas, Dios mío, una star. Todos me preguntaban, ¿dónde compraste eso? ¡Qué hermoso! Y todos querían. Y cuando me mudé a Perú, estaba mandando chompas a mis amigas, a mi familia, porque querían tener tan bien. Porque es increíble para nosotros. Entonces, al final, lo que habíamos dejado para el fin fue un trek de cuatro días, que era como una caminata por las montañas. Lo que más me gustó, ver esas caminatas por las montañas, caminatas por este camino inca, terminar en las aguas termales. También hicimos bicicletas por las montañas, hicimos también tirolina y rafting, ok, canotaje. Fue una experiencia única y como todo este esfuerzo para llegar a tu regalo, que es el Machu Picchu. Fue una experiencia indescriptible. Yo creo que uno debe hacer eso cuando realmente quiere entender bien la cultura, entender bien la gente, cómo es el Perú de verdad. No solamente ir de frente hacia el Machu Picchu, sino ver cada una de esas ciudades como yo lo hice, porque puedes ver la costa, la sierra. Y también la selva, una parte del Inca Jungle que hemos hecho, que era el trek para ir a Machu Picchu, que era bastante selva, los animales y todo. Creo que eso fue una experiencia que me llenó y de verdad, después de eso, era como mi próximo viaje. Las expectativas están aquí, muy altas. Fue un viaje que creo que yo tuve el mejor viaje del mundo. Y después pensaba, Perú, yo me quiero mudar ahí, Perú lo es todo. De verdad, Perú cambió mi vida. No, no es una broma. Yo vi eso y dije, Dios mío, tantas riquezas en un mismo país, cómo puede ser su gente tan amable, la gente siempre lista para ayudarte, su comida, obviamente, pero mucho más que la comida. De verdad, toda esta cultura nos gustó muchísimo. A mi amiga también, pero para mí era como, ya está, tengo que encontrar una manera de vivir allá, tengo que volver. Fue de verdad, cuando, bueno, después de Machu Picchu y todo, regresamos hacia Lima, tomamos el vuelo para irnos. Pero en el vuelo ya no estaba feliz de volver a Canadá. Yo pensaba, me quiero quedar ahí, déjenme ahí, que pierda mi vuelo, lo que sea, quiero quedarme en Perú. Lamentablemente tenía que, bueno, lamentablemente, tenía que terminar mi último año de universal, entonces sí o sí tenía que volver. Pero de verdad, siempre pensaba, yo tengo que regresar a Perú. Esta experiencia cambió mi vida. Y bueno, para hacer una historia un poco corta, larga, esas son las razones por las que me enamoré de Perú y fueron mis primeras impresiones. Sí, hay algunas cosas que me chocaron, que fueron un poco diferentes, obviamente, porque, bueno, son dos países totalmente diferentes, Canadá y Perú. Pero de verdad que sentía desde el primer instante que yo pertenecía a esa cultura. Y es por eso que al final, cuando me mudé, no fue difícil. Algunas adaptaciones, obviamente, como cualquier persona que se va en un otro país, una otra cultura. Pero de verdad que siempre me sentí bien aquí desde el primer día. Bueno, chicos, esto fue todo. Intenté resumir mi vida en no sé cuántos minutos. Espero que sea claro. Si tienen otras preguntas, hay cosas que no mencioné. Si quieren saber más, porque sí, hay algunas cosas que hice más cortas, porque si no iba a ser demasiado largo. Me pueden escribir, les voy a contestar. Y bueno, también no olviden pasar al canal de Rus para saber cómo fue la experiencia de una rusa que llegó nueve años atrás a Lima con un pasaje de ida nomás. Entonces, no se pierdan eso. Aquí les dejo su canal, pero también en la descripción hay el link si quieren llegar directamente a su página. Entonces, chicos, eso fue todo. No olviden suscribirse para ver más aventuras, más historias mías. Y también pueden seguirme en Instagram. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!